María, oh Dulce María, la Madre de Dios, estela de amor, que junto al Señor, el mundo cambió. María venció a la tentación, siempre con el Señor. María, oh Dulce María, la Madre de Dios, estela de amor, que junto al Señor, el mundo cambió. María venció a la tentación, siempre con el Señor. Con esta canción, mi vida a ti te entregó, te pido humildad, y un corazón sincero, que pueda con gracia, tu amor al mundo entero, y así poder alumbrar. Con esta canción, mi vida a ti te entregó, te pido humildad, de un corazón sincero, que pueda con gracia, tu amor al mundo entero, y así poder alumbrar. En toda oscuridad, en toda oscuridad, y así poder alumbrar. En toda oscuridad, en toda oscuridad.